Para ti era necesario Quiero pasar para rescatarme a mí Escucharte a ti Y volver en sí Entregarme tu propósito llamado y cumplirlo así Dedicado a ti Consagrado a ti Y buscarte, adorarte Pustrarme a tus pies Tocar lo profundo de tu corazón Quiero amarte más Y buscarte más Y llenarme más Y más, y más, y más Y más de ti Me prometes que al buscarte tengo ríos de agua viva en mí Que fluyen de ti Muy dentro de mí En el pozo más hermoso he encontrado mi reposo En el pozo en ti Te puedo sentir Ahora justo aquí Y buscarte, y buscarte Y buscarte, adorarte Quiero amarte más Y buscarte más Y llenarme más Y más, y más, y más Y más, y más, y más, y más Y lléname, lléname, ven lléname más Y con tu presencia inúndame ya Y lléname, lléname, ven lléname más Y con tu presencia inúndame ya Quiero amarte más y buscarte más Y llenarme más y más y más y más y más y mucho más de ti Y yo quiero amarte más y buscarte más Y llenarme más y más y más y mucho más de ti Y llénanos más de ti